Hey Real no que muy boom bap Discos Profeta, Game Class y La Classic Hey Real no que muy boom bap 35, The Myers, Suena Hey Real no que muy boom bap Ahora se entra, no fumaron crack Te van a contarte, no van a zumbarte Girl, la un paso adelante, vieron que comprarme Suena redituante Hey Real no que boom bap ¿Quiere jugar? Hágalo con mi dick Prendete un blunt, pide una pick Tengo una jeep, vámonos de roll y que nadie se entere que estuviste aquí Tengo un octavo de power, vamos a pasarla suave Puedo ser tu latinloba, la atención me roba, quiere mi jarabe Saben del boca muy poco, otro poco y me como la calle El detalle que lo que han hablado es bullshit Con mis homies andamos on fire Esa nena me la quiero comer Si quiere Gucci, tengo con qué En el jacuzzi, vamos a ver Si como Tutsi la va a morder ¿Quiere blueberry? ¿No quiere champagne? Vengo del sureste, ¿no quieres probar? No me voy de party, quiero ser tu daddy un bugari ¿No quieres montar? Me doblaron el presupuesto Millones de plays por supuesto Salí más cabrón que bonito Si me tiran letra nunca les contesto ¿Cuántos hablaron de mí? Y ustedes aún viven en casa de mami Me meto a cabina y les hago otro hit Un knockout a este equipo en mis puños de man Y subele guay, soy un crack Eso nadie lo puede negar Soy un master cuando tomo el mic Hoy por este empiezan a apostar Mira qué casualidad, hoy quieren este puesto Cuando habla más mi vanidad También yo me detesto Hoy apuestan por este Porque el del sur es de rifa Manito mil letras benditas Sembrando los cientos de miles, mamita Mira qué casualidad Hoy quieren este puesto Cuando habla más mi vanidad También yo me detesto Hoy apuestan por este Porque el del sur es de rifa Manito mil letras benditas Sembrando los cientos de miles, mamita Seis de la tarde yendo en el estudio Con classic grabando un pinche hit No seré en balde que el grupo Se encargue de darme todo lo que un día le pedí Deja el alarde que mil letras guarden Compadre lo que tengo que decir Debo de darle que las cuentas suben Mi reina no me pongas a elegir Ve diamantes y traigo babeando A tus minas de contrabando Hago miles aquí latando Estos flows quiero el mambo Tienen delirios de narcos Yo los miro desde el palco Si de verdad cuentan bajos De veras operan Quedarán opacos Hey real no que muy boom bap Ahora es el trap No fumaron crack ¿Qué van a contarte? No van a zumbarte Girl, la un paso adelante Vieron que comprarme Suena redituante Hey real no que muy boom bap